Con el objetivo de disminuir los riesgos de inundaciones en época lluviosa, cuadrillas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial realizan trabajos de limpieza y drenajes en Villa de las Acacias, en el corregimiento de Juan Díaz, un área propensa a sufrir desbordamientos producto de las inclemencias del tiempo. Ángelo Gutiérrez, asesor del despacho superior del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y encargado de las jornadas de limpieza, explicó que con la llegada de la temporada lluviosa se redoblan esfuerzos en distintas comunidades para disminuir el riesgo de inundaciones. Las jornadas de limpieza del Mibiot forman parte de un plan estratégico que aporta al desarrollo sostenible en las comunidades.